Que siempre es un pilar muy importante también de la familia. No, pero obviamente contando con el apoyo de tu familia todo es muchísimo más fácil. Total. A ver qué tienen para decir ellos. Hola Yuli, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz por lo que te está pasando. Te deseo muchos éxitos y que sigas para adelante, no aflojes. Y bueno, de acá te voy a estar apoyando y bueno, muy feliz por vos. Quería decir que ella es una chica muy genial, especial, compañera, dulce, que le gustan mucho los animales. Quería decirte que me alegra mucho, Yuli, por vos, este futuro que comienza en tu vida. Esto que empieza, espero que sea todo brillante y bueno, quería decirte que tu tía abuela te ama un montón y que te desea lo mejor. Hola Sobri, quiero felicitarte por todo lo que se te está dando. Estoy súper contento. Recién llego a trabajar y ver toda la alegría que hay en casa me emociona mucho. Y bueno, no puedo, estoy demasiado contento. Hola Anabella, te habla tu abuelo, te quiere mucho. Me estoy re emocionado. Estoy gracias a Dios que se te está dando todos los pasos. Estoy re contentísimo. Estoy muy emocionado. No sé qué decirte y te deseo de todo corazón, hija, que se te cumpla tu suena de modelo. Bueno, qué decirte hija mía, eres mi felicidad, mi alegría. Sabes que te acompañé siempre desde el primer momento, que te apoyo en todo, en todo lo que te realices, que te propongas. Y solo quiero que quede en el casting de Bogué. Y bueno, vamos para adelante, a seguir disfrutando de todo lo que se te dé. Así que comparto toda esta alegría con vos. Te amo y siempre voy a estar para ti. Muy bien. Y los sobrinos, abuelos. Sí, todo. Qué alegría. Qué felicidad. Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias. Tu mamá te acompaña, te banca todo, ¿no? Sí, al principio, el número uno. Má, me hablaron para esta producción y no, que sí. A esto me dicen, bueno, vamos a intentarlo, con lo poco que teníamos para la sube, algunas galletitas y nos mandamos así a recorrer la ciudad, ¿no? Sí, por suerte. ¿Te acompaña a los castings ella? Ahí está tu mamá. ¿Te acompaña a las producciones que se daban? Sí, sí, sí. Mirá que bueno. Ahí está Marcela, bancando, emocionada. Estás contenta, ¿no? Hoy hicimos a la mañana la producción y ella estaba ahí firme desde las 6 de la mañana. A comer, porque además, bueno, también la distancia es una complicación, porque, ¿no? Trae eso para llegar a Buenos Aires. Pero es tremendo, porque las dos aparecían, parecían dos hermanitas muy tímidas a la mañana. Pero ella después como que se enciende. Yo les quiero decir que ella acá, porque estaba intimidada, todo era por primera vez. Un estudio, un vestido de vero. Menos mal, igual. Pero esta mañana, hoy a la mañana, antes de venir acá, que hacemos la producción, ya se explota con las cosas. Se transforma. Se paró acá, salió y volvió y era otra mujer. Se puso la vuelta, volvió, se apagó y volvió a hacer a Anabel, tranquila. Se puso personaje. Pero es que sí, es eso, ¿no? Como que algo se apodera y porque se plantó ahí estaba como en poder. ¡Suscríbete al canal!